Hola mi espada querida, que nunca te diré adiós, porque solamente yo dirá cuando es mi partida, que haga yo no la más me despedida. Porque siempre estoy llenando, amigo dime que vuelvo, voy a brindar por la vida, hola mi espada querida, hola mi amado Uruguay, como mis partidas no hay, no nacen yo con mi vida. Ya no la más me despedida, porque siempre estoy llenando, amigos díganme cuándo, voy a brindar por la vida. ¡Gracias!